Cuando acomoda la pelota un jugador le pega a él, pero bueno, pa' Jiménez, golazo, gool, 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 golazo, de Unión, a los 32, casi 33 minutos, ¿dónde la metió? ¿Qué manera de pegarle, por favor, imposible para Lucchetti? Descuenta ahora Unión de Mar del Plata, golazo. No es casual, Jiménez es un futbolista de muy buena pegada desde sus inicios en talleres de Córdoba. Uno de sus sellos distintivos, una pegada formidable por arriba de la barrera con Comba que baja atrás de Luquetti y se clava prácticamente en el ángulo. Excelente definición para que Unión de Mar del Plata siga en partido y venda cara su derrota y su descenso. Casi 34, señores, vamos al cambio. La variante en Atlético Tucumán.